Hola chicos, hoy estamos de nuevo aquí en Betify.com, vamos a tratar de nuevo de jugar Penalty Shoot, la verdad no es de mis favoritos pero con las estrategias puedes llegar a tener bastante buena ganancia ya saben que si ustedes también quieren probar estos juegos lo pueden hacer en el link de la descripción de este video o pueden entrar directamente a Betify.com Ok, ahí estamos vamos a escoger el equipo de España vamos a quitar ok, ya no tiene sonido, es que la otra vez lo puse con sonido y si omite bastante mi voz y quiero que me escuchen chicos estamos ahorita con 2 euros y nosotros somos pues el equipo de España ahí tenemos 1.92 vamos a tratar otro tiro la verdad este no me gusta mucho porque si es un poco complicado pero sigue siendo pues un buen juego yo creo que vamos a bajar un poquito el bearing a 1 porque con eso de las pérdidas está pesadillo ok esa lo vamos a recoger porque pues ya hemos perdido mucho como para seguir perdiendo vamos a hacer otra random esta lo vamos a recoger definitivamente para recuperar un poquito de nuestra pérdida me gusta tirar en random creo que es más acertado eso definitivamente ya vamos a hacerle colecta porque no todos los días pasa esto ya saben que si ustedes también quieren probar este juego lo pueden hacer en el link de la descripción de este video la verdad sí está divertido sobre todo si te gusta el fútbol la verdad que sí sí está padre tenemos 1.92 y bueno así es básicamente lo que va Penalty Shoot ustedes lo pueden checar en el link de la descripción de este video